Positor y arreglista, habéis visto la variedad de timbres que ha conseguido con ese equipo. Para mí es como la delantería del balsa, eso te suene la letra, ¿eh? Bueno, ha sido una clase de aquel día en que nos conocimos, que yo te convidí en la de concierto de Brasil, fabricada allí, yo tendré que mandarla a arreglar una cosita y me la llevo. Se fue a Brasil y de vuelta me trajo a la arreglada, fue, nació una amistad, y yo he seguido sus pasos, pero reconozco y os digo que ahora ha conseguido la formación mejor de todo lo que he tenido en el sentido de la parte de técnica, porque viene de la música sinfónica y es la voz maravillosa, pero es que hay una... manera de componerse, entre ellos un clima muy, muy bonito, que transmite. Yo creo que ya cumplí los años, entonces sé lo que vale en un cenario. En la música no todo es lo que se ve y lo que se oye. Tramite. Enhorabuena. ¡Muy mala feña! No quiero utilizar la disculpa de los famosos, es que estoy afónico. Llevo un mes sin cantar componiendo, pero después de eso, algo diría. Bueno, pues, bueno, ni me voy a callar. Eh, pues nada, cuando tú quieras. Lo quiero. No quiero utilizar la disculpa de los... ¿De qué tal. Y no mencionario, ahora se venía que tenía, que tenía, que tenía, que tenía, que tenía cuando tenía que tenía, que tenía, que tenía. son dos balancos caminam alúl moza do corpo da luna son de panela o seu balançado es que el poema es la cosa más linda que yo ya vi pasar como estoy tan sozín ah 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 porque tudo é tão triste ah 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 a beleza que existe a beleza que não é só minha e nem passa sozinha ah se eu soubesse que quando ela passa o mundo só linda se enche o que é graça e fica mais linda como o carro da palma caralé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!